Un proyecto sobre la planificación y construcción del sistema de riego en el delta del río Mekong para 2020, con visión a 2050, ha mostrado su eficiencia en la prevención contra la salinización en esa región. El proyecto Ningkui, con más de 15 millones de dólares de inversión, comprende la construcción de alcantarillas y esclusas en un canal de conexión entre las provincias de Baglio y Xochang, que se extiende a lo largo de unos 750 metros. Desde enero pasado, iniciamos la operación temporal de la instalación para prevenir la salinización en un río local. Desde que la obra entró en funcionamiento, el nivel de salinidad fue controlado, por lo que ya no afecta al cultivo de arroz en la región, a la vez crea condiciones favorables para la cría de camarones. El sistema de alcantarillas y esclusas contribuye a mejorar el suministro de agua, controlar la salinización, así como garantizar el agua dulce para cientos de miles de hectáreas destinadas al cultivo agrícola y la cría de camarones de los pobladores locales. Gracias a la nueva instalación, los campesinos de las provincias de Xochang y Baglio tuvieron éxito en las cosechas de arroz y camarones. Gracias. 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 Gracias.